Cuando haya sobrepeso, coja las cáscaras del limón. ¿Cuántos limones? Unos 20 limones, saquen el zumo y vas a ajustar las cáscaras. Solo la cáscara la vas a echar en una olla, en un recipiente, las vas a poner a calentar, o sea, las vas a poner a cocinar. Le vas a echar agua hasta que lo tape, hasta que lo tape. Estas cáscaras, no olvides que sueltan este principio amargo, amargo y ácido, que es el que nos ayuda a depurar nuestro organismo, nos ayuda a eliminar el colesterol, esa grasa localizada en nuestro estómago. Pero le vamos a agregar 200 gramos de jengibre en polvo para que nos ayude más a complementar este cocimiento de la cáscara del limón con el jengibre, que el jengibre también nos ayuda a perder peso. No olvides que estos dos componentes ayudan mucho a depurar el organismo, nos ayudan mucho a depurar la sangre. No olvides que hay que dejarlo un buen tiempo hasta que herva, herva y quede a la mitad. Ya después de habiendo hervido bastante y quede a la mitad, vamos a colar y vamos a dejar reposar, vamos a dejar enfriar para tomar todos los días una copita en ayunas para el sobrepeso.